hola bienvenidos a este vídeo un seguidor me preguntó cómo podía poner fondo de pantalla que se vayan cambiando tenía una carpeta llena de imágenes y quería que cada imagen vaya pasando por el escritorio pues bien para eso siempre yo recomiendo un programa portable es el que vamos a ver y luego después veremos cómo se hace sin instalar nada ni descargar nada el portable que no hace falta instalar es este doble clic y comienza es gratuito el único inconveniente que vamos a tener es esta ventanita que aparece solamente una vez cuando arrancamos el programa salvo que lo compramos por 19 euros y luego introduzcamos la licencia aquí la cerramos y ya está ya viene con una carpeta cada de los fondos de pantalla por defecto si le damos a escanear nos lo va a enseñar todos los que tenemos en nuestro pc señalamos uno le damos a establecer y ya se pone ahí como un fondo de pantalla podemos abrir la imagen aquí el tercer botón sirve para eliminarla si queremos que se pase de una a otra marcamos esta casilla y aquí establecemos los segundos aquí está puesto cada 600 segundos vamos a poner un segundo para que se vea el cambio ahora está cambiando cada segundo entre todas las imágenes que tengo en la carpeta por defecto estos botones sirven para cambiar el orden así sube baja una posición manda la imagen al final de la lista manda la imagen a la parte superior de la lista para que esté portables inicio sólo al inicio a windows tenemos esta casilla si queremos agregar otra carpeta vamos a ir a la misma por ejemplo esta carpeta con imágenes pulso el botón derecho le doy a copiar como ruta de acceso me voy al portable y lo pego aquí en otra línea le tengo que quitar las comas le doy a escanear y listo ya tengo todas las imágenes de esta carpeta intercambiándose por el fondo de pantalla además podemos agregar tantas carpetas como que como caramba pero la diferencia que hay o más bien la ventaja que tenemos con este pequeño portable hay aquí una opción que sirve para resetear todo y tener lo que es este programa con los fondos de pantalla originales vamos ya con la opción de windows 11 para poner una presentación como fondo de pantalla vamos a ir a luego de windows pulsamos con el botón derecho y luego entramos a configuración ya con el izquierdo lo siguiente es ir a personalización fondo cambiamos imagen o lo que tengamos por presentación aquí sólo podemos seleccionar una carpeta es la única pega se selecciona en examinar elegir esta carpeta elegimos cada cuánto tiempo queremos cambiar claro en este caso no tenemos segundos como por ejemplo sí que teníamos con el portable sólo hay seis opciones en cuanto a tiempo desde un minuto hasta un día aquí sí podemos establecer un orden aleatorio y aquí están las opciones de cómo se va a ajustar la imagen a la pantalla puesto que cada imagen puede que tenga una resolución diferente esto ya vayan probando para que ustedes vean cómo le queda mejor porque si voy probando cada una voy a hacer el vídeo muy largo y bueno ya está el enlace del portable que hemos visto primero lo dejaré en la descripción del vídeo ya que tengo tiempo vamos a ver cómo se descarga es muy fácil y muy rápido si el enlace que dejaré en la descripción del vídeo aquí pueden ver que es compatible con prácticamente todos los sistemas operativos modernos de windows de microsoft más información y bueno aquí está el botón de descarga puedes coger versión instalable o la portable hay que darle otra vez a estar fijaros que poco ocupa hay que darle otra vez a estar le dan aquí para no esperar los cinco segundos se van a la descarga pulsa con el botón derecho extraer todo y ya lo tienen este es apoyarme con un me gusta y comentarme qué os parece o cuál opción os gusta más un saludo y buen día chao